¿Te matas digamos? ¿Vos te matas? No te matas Tengo 14 nomas boludo Tengo 14 Que la he curado en el momento Dale guacho Yo hago rap y suena en el continente Es así porque contiene todo en mi mente Es como lo hace con la clase Tiene el escudo se lo parto con mis skills Que son muy destruyentes Como lo hace siempre las enlaza A las frases y en tu cabeza Siempre te descalza Y andas caminando entre vidrio ¿Entendes? Después freestyle a voz de equilibrio En un equilibrador Este es el sensor En mi cráneo que sale en la rima es muy mejor Pegan en tu pecho y te hacen a vos llorar Te sale fuego del orto y ahí te vas a cagar Andas a flashear a otro lado Te parto al costado Y después te pongo a juntar Acá viene Y arrastra con la lana Mira dice que voy a llorar también Va a llorar que no va a llorar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, no No, 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 no ¡Siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, que alegra va, Iván! Que dice que me coge el puto de la esquina Pero vos a la misma hora le haces siempre el pete diario Vos lo haces y a vos te gusta Que te la metan por atrás y te quedes justa Desde el oído hasta el encraño Es así, es muy fluido Siempre para vos va a ser encraño